Música Música Soy del menos Sinaloa, donde están buenas morras y música de Chambesola Y todo lo ha ido, al menos comprometido, cuando resulta elaborado Música Música Y ahí mamá por Dios, que me sigo en el camino, que me sigo en el camino Música Música Soy del menos Sinaloa, donde están buenas morras y música de Venezuela Música Y ahí mamá por Dios, que me sigo en el camino, que me sigo en el camino Música Música ¡Y suéntenme a la cabrona que la van a dejar de comprar!